¿Qué tal amigos? Soy el Pastor Milton Valle para invitarlos al gran final del Real Music Talent en Expolite. Domingo 18 de septiembre en punto de las 6 de la tarde, totalmente gratis. Tendremos representantes de Honduras, de Colombia, de Panamá, de los Estados Unidos, de Orlando, de Miami, de Braguar, de Texas, de California. No se lo pueden perder. Real Music Talent en Expolite, domingo 18 de septiembre, 6 de la tarde, totalmente gratis. Venga con toda su familia y apoya a su favorito. Bendiciones.